vamos a hacer una prueba para que vean no sé qué tal se escucha el audio porque tengo el casco puesto aquí tengo la cámara ajustarla ahí para que el vídeo salga bien porque no tengo el mounting para fijarla el casco el día está lluvioso hay una tormenta el motor se siente muy bien y el balance debo revisar la presión de las gomas porque eso es muy importante estuve viendo en un review que le hicieron en youtube que la presión de las gomas debe estar alrededor de 20 a 21 psi menos de ahí se sufre el riesgo de que no se comporte muy bien los frenos son muy buenos han reaccionado muy bien no son abs pero cuando se complementa el freno delantero con el freno trasero el resultado es muy bueno sobre todo en este tráfico de la avenida luperón que es tan concurrido hay muchos vehículos hay muchos vehículos que frenan desapresivamente hay muchos vehículos de transporte público en fin la clave es siempre uno manejar a la defensiva siguiendo con el motor a pesar de ser una dirt bike y estar diseñada para circuitos de tierra se siente muy bien realmente en la ciudad estoy sorprendido la estoy comparando con la Hurwit evidentemente la Hurwit es mucho más cómoda porque es una motocicleta para la ciudad pero esta tiene muy buen desempeño aparte de que las suspensiones son regulables tanto las delanteras como las traseras es muy importante esto porque en la carretera no tiene tanta relevancia pero en el circuito si sobre todo porque uno puede ajustarla dependiendo del peso que tenga el piloto y las prestaciones que uno quiera si aquí están diciendo que que esta corre más que los motores de ellos yo voy a salir un poco rápido ahora siempre con precaución claro claro que corre más que el de ellos y más ellos que iban ahí como otra persona en un solo motor entonces así se ve un día haciendo diligencias en la Surrón y dirtbike Life B vamos ahora a pararnos en breve en el cajero y como les digo hay que andar con mucha precaución no tiene espejos realmente por eso no está diseñada para andar en la ciudad totalmente porque no tiene espejos y solo tiene una luz de alerta detrás fija o sea cuando yo freno no se activa ninguna luz de freno sino que solamente una luz testigo que siempre está encendido pero realmente lo ideal para ella es andar en un lugar controlado como es un circuito aunque ella trae un limitador a 49 kilómetros por hora de fábrica fácilmente se le desactiva para que de cerca de 80 kilómetros yo esta la he puesto a 78 kilómetros por hora y la verdad que se siente muy bien así que genial la experiencia hasta ahora fui fue una diligencia muy cerca muy breve y definitivamente donde quiera que voy me paro la gente me pregunta que se hice eléctrica que como se siente y realmente la motocicleta es muy bonita así que sigan en contacto con Españolae para otras aventuras en motores eléctricos 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 sí vamos a ir